Bajo las luces azul y blanca de las estrellas Vengo a entonarte la serenata de mi ilusión Pues tus encantos cautivadores, linda donceña Han despertado la quieta londa de mi canción Por ti la noche sobre la cumbre de mis anéis Y en roja aurora se torna ojada la oscuridad Por ti hay fiesta de mil colores sobre tus sueños Y en mi guitarra danzan en trinos ansias de amar Despierta niña que aquí te esperan con sus claveles Has perfumado de sus jardines mi corazón También del campo para ofrendarte las rubias mieles He hecho poemas en el encaje del diapasón Y acariciando trinos y luces color y aurora Y en nuestro nido de pasionarias seamos los dos Como el rocío tenue que tiembla sobre la rosa Con la esperanza de ser la vida que anuncia el sol Y en nuestro nido de los ojos Nero esta y tepe, a ganar de la chunde, que daño pudo Cañemos ya de buena canguita, harina ya pues acá Casmiria, cuándo en derogado, cala, guiroño, boirú Sembala, casandija, es cuevón de vero, hay comija Ina, epum, hace metu, verá, de que vale, Ina Ima y te vive, tú te saca, juro, y cose, caray Ina, epum, hace metu, un millón, y yo, que iba, Ina Cone, yur, yur, india, gianga, y popen, de lo curajé Tu pañan, de llanaremos, y va, cué, se ve, cué, vi, ali Ina, epum, hace metu, por la base, su, y sabe Ina, epum, hace metu, por la base, su, y sabe Ina, epum, hace metu, verá, de que vale, Ina Ima y te vive, tú te saca, juro, y cose, caray Ina, epum, hace metu, un millón, y yo, que iba, Ina Ina, epum, hace metu, verá, de que vale, Ina Tu pañan, de llanaremos, y va, cué, se ve, cué, vi, ali Ina, epum, hace metu, por la base, su, y sabe Ina, epum, hace metu, la base, su, y sabe Ya es llante, barangüe, te sarayá Oye, jugo, ño, pa'ú, me acogueje Llepe, vera, moja, sí, cocheñe, áge Neña, ña, huile, ya, po' va, se leje Sabe, ante, se angue, ne me ange, cocheche, pebe, no, ne, no, ni, no, se mora, yu, rei, guanto, y me baja, puto, guaje, o, o, e, shaga, o, a, ko, y, su, kudu, un A, ga, i, te, pebe, po' y, me, ne, po' le, e, o, ñandu, anga, hi, guai, ve, a, ve, e, re, ya, ge, i, bu, se leje, pe, a, ta Re, ge, ya, ba, te, se, leje, pe, a, na, ga, te, pe, be, ko, y, me, po' le, e, u, o, ñandu, anga, hi, guai, ve, a, ve, e, re, ya, ge, i, o, se leje Pe, a, na, re, ge, ya, ba, te, se, leje, pe, a, na, re, ge, ya, ba, te, sa, u, pe, a, ne, me, mu A, ga, 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 ga Se coere pe tu ame a gelule, y podijan guata cuen de guata ha, a ni seisap dumbukare y goleba, a upeine a cabure de embotar. Creyu juta mbopuha y puna beba, hoyo andre cobebe a mayma, nare coi vinendide pe a beba. Creyu juta mbopuha y puna beba, hoyo andre cobebe a mayma, nare cobebe a mayma, nare cobebe a mayma, nare cobebe a mayma, Creyu juta mbopuha y puna beba, hoyo andre cobebe a mayma, nare 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 cobebe a may Estos versos perfumados que brotan del corazón dedico con emoción a mi gran amigo Juan Ramón Brites Negro Zacarías Duarte Ajiménez Umiashe Yerobiah Pemen Maralo Mitanjo Dedicado Covellavista Norte Ejendo Mijama Bellavista Norte Paraguay querido yo nunca te olvido Yepemomé cuando en la distancia por ti yo suspiro jaúpeo si me va a coser esa vez cuando en la deanoche de mi año lanza año por otras playas anda y botete y si la bola era la del viento con mis tiernos versos pepeta güey a esa llave cuciaca y cueste va la bella norteña a mamá y lo que tu hermoso paraje cruce bella vista barrio San Vicente y casualidad hoy me puente que si no lugar y por ahí te va o pepe hoy me va señen boquijá año el paisaje de tu cielo hermoso tu cerro aroma o tu río aquí la mar tu noche de luna y tu arroyo estrellas mi negla querido te quiero cantar este canto angreste que yo vengo a darte bella vista norte de mi Paraguay bella vista norte mi ciudad lejana tierra fronteriza se viaja a Eité donde a mis amigos y a la fiel amada con muchas promesas ella va a correr hoy vivo rondando lejos por el mundo sin hallar consuelo a mi padecer volveré un día a tus naranjales y mi serenata de amor cantaré junto al río a Paco mi cial guitarra aprendéis el pecho y el tamo hué de mi padecer de mi padecer Permiso pido señores, da llamita a saludar Bote de Opetuja, entre el obate el más grande Emiliano R. Fernández, hoja y cubacueta Pensalo pinto ella, plasmado para la historia Esta página de gloria, Paraguay y Guajara Emiliano R. Fernández, Paraguay y Aguete Ya nere todo depende, amo y te xacurúan Pepe Naná, Guaje y Jabe, ya nere podio move ver Au Pepe, que viva el cuero, roja, silba, la y cubape Se la reina lo metame, arretén Pepe y Jare Emiliano R. Fernández, huira mío, pura jeiva El destino ningo y cruel va Au Pepe, que viva el cuero, y a ti Pepe y xalupiosa por mí Pepe y mortal, voy a acampar Hoy le añora en la ventana De la mujer guaraní Ay, te re, y de vencita De su de a tu mi Emiliano R. Fernández, pedestal de nuestra gloria Ope y tamá en la memoria, en el consenso guaraní De que un imán te ascribí Pura je in de tu hijar Re que en tu gama y vago Y pendete ese tu yuti Que dará a ti tú la última letra Asunción del Paraguay Amén 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 Adiós Amén 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 Flor de la selva desierta Entre mares hasta siga Mil anguila despedida Arejenduta y paite Entre loco comprende Para ñañar y por uva Sente como roja y juva Nace posible de pe Tu sabes que te adoraba Amaba se preite Hasta cuara crecer Y ser o ser a mil acuer A angamar y etende De las olas que en tus brazos Membriagaba tu hermosura De tus labios la dulzura Rico manja el de irete Nasceres a la irise De tu recuerdo querido A evaraza tu y mi Bonache tos inedible Mi delirio enseguecido Jamás creyó lisonjera Que sería pasajera Que sería pasajera Néstor a ir a júva A mi promesa El techo Con a najajo Spama A saber O perdona Amanache Poxi ne dije Te dejo a gozar ingrata, tranquila, con otro amante Te dejo con los brillantes a mi, a mi, a mi Se cuaico en años tende, por ocurre a mi, a su A eva la iglesia tuvo, nace, poche, ni, a mi Algún día no muy lejano, le coramos, te salve De esa ñaña guapo, vene, mandú, a ser De esa ñaña guapo, vene, mandú, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Música 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 Y tu sonrisa agreste pura de grases llenas Que noches bellas desgranó un canto al yaza y nueve Y hasta las aves en suave huevo este van un barango Con su gorjeo de canto agreste canción de amor Y eres la reina de mis ensueños más anhelados Diosa inefable que ha cautivado a mi corazón Agendú candado fía y añe este pico pelle Huida campana la llenda y canto bello bebé Hoy a pina y en su pene malvado atrevido O pitanga malherido que huirá me ande a querer Emiliano R. Fernández cá por ahí se ajena coabra A emanteo un asa y va a ver son puro para mí A coanga oyerí o pitama desplomado Y ayer hoy que lo he estimado y supe de añándote Emiliano R. Fernández cá por ahí se ajena coabra Emiliano R. Fernández cá por ahí se ajena coabra ¡Gracias! 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 Por eso he llegado hasta aquí señora Cumpliendo el encargo que el sueño me dio Su esposo querido, Niego allá Aquel emiliano que jamás murió Yo jamás podría ir a andar mis versos Pero yo ansioso cerca de su lecho Cumpliendo el encargo que el me dejó Hoy me llegué, se te amo y te divab Y andé, yare, quere, y ver, soscribí Aje, yucandere, y corazón, cuape Ara, yey, coba, yonga, tu pli A Dios ven en sí, le dejo en su reja Un ramo de rosas, presente de amor Doncella de altar, que fuera la reina El inolvidable pájaro cantó Un ramo de rosas, presente de amor Un ramo de rosas, presente de amor Y pon a vente coser Aje, y min en da, awi A ni coser, mora, y ju, hoy Por ello padecer Aje, xa, mande, leje Se cambia, ja, niña, ña, we Marapico, mi querida Se desprecian, se creer Mon buine te, vi a ju Se con la sombra y ju, vi Aiko se vinde y pide Se y bote pon aite Y a vi, amboye De poti, mi, a mi, ja, we Ande, yuc, neña, ña, we Se me engoría, leje Taja, yente, taiko, amoseño y agüepe Taja, yente, taiko, amoseño y agüepe Para siempre A jamás el de, vi, vi Taja, yente, nerenda, we Si, neña, ña, sen, nivel Ayuva, puedo seguir Dere, se acaba, i, vi Goana, se ya, jamás Adiós, evo, trangue Adiós, evo, trangue